Bueno, saludos a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre artistas que murieron hace muchos años, pero a pesar de que murieron hace muchos años, todavía son moda entre los jóvenes, adultos y niños. Estos artistas, la gente todavía viste con sus camisas, celebra su cumpleaños con su imagen. Así que vamos a pasar ahora a ver quiénes son estos artistas. Norma J. Baker, más conocida como Marilyn Monroe, fue una actriz de cine, modelo y cantante estadounidense, una de las más populares del siglo XX, considerada como un símbolo sexual y un icono pop. Nació el 1 de junio del 1926, y murió el 4 de agosto del 1962. Ella se convirtió en una de las principales actrices de Hollywood, y productores de películas llegan hasta allí en su nombre. El éxito Sennshinand, Niágara y los hombres prefieren Rubias en 1953, El río sin retorno en 1954. Ese mismo año, el matrimonio con Di Maggio y luego su tercer, y último matrimonio con Arthur Miller en 1956 y divorcio en 1961, hacen que Marilyn sea más frágil y dependientes de las drogas. En 1962, Marilyn dejó el rodaje de Something's Got There, esta será su última película, para cantar feliz cumpleaños, al presidente John Kennedy. El Century Fox se refirió a Marilyn de que se está volviendo cada vez más inestable. El 5 de agosto de 1962, fue encontrada muerta en su casa. El médico forense llegó a la conclusión de que la muerte fue por la absorción de barbitúricos. Existen varias otras versiones sobre la muerte de Marilyn, la conspiración de la CIA y el FBI. A raíz de un error médico letal y mezcla de dos drogas. Sin embargo, Marilyn Monroe se ha convertido en un icono mundial que genera un volumen de negocios anual gigante. Qué joven en el 2020 no conoce a Marilyn Monroe. Número 4. Magdalena Carmen Calderón. Frida Kahlo. Fue una famosa pintora mexicana. Su vida fue marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en una cama durante largos años, llegando a someterse hasta 32 cirugías. Fecha de nacimiento 6 de julio del 1907. Falleció el 13 de julio del 1954, con sólo 47 años. Ha sido una de las personas más influyentes de la historia por sus pinturas, reflejos de una vida de sufrimiento desde que era muy pequeña. Aunque Frida murió hace muchos años, aún es una moda de vestimenta y estilo para los jóvenes. Qué joven no conoce a Frida Kahlo. Número 3. Pedro Infante fue un cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los representantes de la música ranchera en todo México. A partir de 1943 grabó aproximadamente 314 canciones y muchas películas. Siendo uno de los actores más importantes de México. Fecha de nacimiento 18 de noviembre de 1917, y murió en un grave accidente de aviación el 15 de abril de 1957. Él era el piloto, aunque Pedro Infante murió hace muchos años. Y siendo muy joven, es moda entre la juventud especialmente la juventud de México. Número 2. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Séptimo hijo de Catherine Stairs Crusoe y Joseph Walter Jackson, un trabajador de una industria metalúrgica. A los cuatro años Michael cantaba profesionalmente, y con cinco formó parte del grupo de sus hermanos, conocido como los Jackson Five. En 1971 inició su carrera como solista. A principios de la década de 1980, Jackson se convirtió en una figura dominante en la música popular. Sus vídeos musicales, son acreditados como una ruptura de las barreras raciales, y la transformación del medio en una forma de arte y herramienta promocional. La popularidad de estos ayudó a llevar a la cadena televisiva en TV a la fama. Forjó una reputación como artista solista en varias giras. A través de sus presentaciones en escena y en video, Jackson popularizó una serie de técnicas de baile complicadas. Su sonido y estilo distintivos han influido en numerosos artistas de diversos géneros musicales. Una imagen maltrecha, penurias económicas y problemas de salud marcaron sus últimos años. Las dificultades con la justicia provocaron la clausura de su residencia, el famoso rancho Neverland, para eludir la presión mediática, se trasladó a Bahrein, invitado por el príncipe de este pequeño país del Golfo Pérsico. Jackson trató de solventar sus problemas económicos lanzando recopilatorios como King of Pop, 2008, y Thriller 25, 2008, una reedición de Thriller con algunos temas nuevos, mientras preparaba su regreso a los escenarios en un último intento de relanzar su carrera. Finalmente, en marzo de 2009 anunció una gira de conciertos denominada This Is It, que había de iniciarse en Londres en julio del mismo año. Su inesperada muerte de un ataque al corazón, pocas semanas antes del comienzo de la gira, causó gran conmoción en todo el mundo. Fecha de la muerte, 25 de junio de 2009. Aunque murió en el 2009. ¿Qué niño ni joven no conoce a Michael Jackson? Número 1. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo. Mejor conocido como Ramón Valdés, fue un actor de cine y televisión, comediante, compositor y emprendedor mexicano. Es mejor recordado y conocido por interpretar al icónico personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho. También es reconocido como uno de los mejores comediantes mexicanos. Nació en Ciudad de México, se crió en una familia humilde que más tarde se mudaría a Ciudad Juárez cuando tenía dos años. Valdés hizo su debut como actor en el cine en la película Calabacitas Tiernas, 1949, apareciendo junto con su hermano mayor, el actor Germán Valdés, quien fue y que lo introdujo en el mundo de la actuación. Bajo papeles de extra o roles secundarios, continuó haciendo apariciones en películas durante la época de oro del cine mexicano. En 1968, conoció a Roberto Gómez Bolaños, con quien comenzó a trabajar en múltiples programas como, Chespirito y El Chapulín Colorado pero fue en la comedia popular de Bolaños. El Chavo del Ocho con la que ganó fama internacional por su interpretación de Don Ramón en la serie. Dejó el programa de El Chavo del Ocho en 1979, pero regresó a él en 1981, siendo este su último año en el proyecto. En 1982 Valdés protagonizó con Carlos Villagrán en el programa venezolano. Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988 a los 64 años de edad. Porque tenía una adicción fuerte al tabaco, y solía fumar incluso durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito, lo que le causó cáncer de estómago, que le fue detectado a inicios de los años 80. Alrededor de 1985, fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte, sin embargo ya era demasiado tarde, el cáncer había hecho metástasis en su médula espinal. Por ese motivo, médicamente fue desahuciado y recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes 3 años de su vida. Pero aunque Don Ramón murió en el año 1988, ¿quién hoy en día no ha visto un meme o una camisa con la imagen de Don Ramón? Y sobre todo su contagiosa risa. Gracias. Comparte este video y dale like. ¡Gracias! 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 Tres dosis Tres dosis Gracias por ver el video.